Que viene Torillo, que viene Va bien, va bien Es que te has metido del otro lado Si, te has metido del otro lado Como va, recto Tiene que venir ya Tiene que venir ya Tiene que venir ya por aquí, Víctor Despacito, con ese bajo De aquí Tranquilo que el coche va bien Tú manténlo Despacito, despacito Muy bien, muy bien Vale, ahora que levantéis la rueda y ya está Sigue, sigue, sigue Recto, eso es Ahora vas a hacer cruce puentes, tranquilo Mira que vas bien Muy bien, no le toca Mira, mira que guay, mira que guay Ay, ay, que siga recto Sigue recto Vale, que vaya torciendo ya a la derecha Sigue, sigue Sigue recto Sigue Muy bien Lo tuyo ha sido exagerado Sí Es que no había visto eso Sí, sí, te has ido allá Pero igual de fuera lo has visto eso Pero dentro tampoco De fuera se ha visto Se ha visto No, más abajo ha venido Sí, sí, aquí Tiene que entrar La rueda de este lado Por ahí más o menos Y la otra ya Recto, que vaya recto Recto Lo único en la chica Es poco, por favor Sigue, para arriba Por el grupo Ah, espacio, eh Sigue 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 Pero a mí dame tiempo Sigue Despacio, déjale bajar Despacio Vale Ahora Por aquí, resto Nos atrasamos aquí Ahí, despacio Correcto Aquí He dicho que aquí ¿Cómo es? Vale La rueda izquierda Por las piedras ¿Vale? Bien, está listo El resto Los 10 hechos Sigue recto No te vayas a... Vaya Sigue para allá Ahí vas, muy bien Vas, muy bien Ahí, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Suave, ahora suavecito Ahora suavecito ¿Estás cuesta abajo? Si te me... Si le das un poco a la izquierda A mi lado del guante Se te va a levantar el doble Bueno Da igual Mira, mira Ole Ya lo tienes hecho Ya lo tienes hecho Un poco Espacito Esto parece para atrás Esto es para los costados Sigue Ole, muy bien Sigue recto Víctor Recto Ahí Ahí Suave, despacio Quieto Vale, gira un poquito Gira un poquito A tu derecha Tu rueda izquierda O sea, tu rueda derecha Tiene que ir a las piedras Gira un poquito hacia aquí Que para no acoplarme con vosotros Se ha pagado algo así Vale, nada Gira un poquito Hacia aquí Sí ¿Cómo apunta con la rueda izquierda allí? Le va a pegar con el bigote Luego Un poco más Aquí, aquí Víctor Ahí Ahí Y ahora recto Endereza Quieto Un pelín para aquí Sí, ahí Ahí va bien Ahí vas bien Como vas recto Recto No, un poco más Un poco más Ahora, mira Ahora va a ir Ahora si le giras Te levanta el doble Ahí Gírale un poco más a este lado Te va a levantar más Suave caballito Ya que me voy a cascar una nuez Recto, recto ¿Cómo vas? Suave, suave Eh, torillo Recto, recto Ahí Despacio ¿Para qué? ¿Para qué? Suave Hacia mí, recto ahora Endereza, para mí Ahí, recto Sigue recto ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Vete metiéndote para este lado ya Es aquí Tiene que entrar de aquí Vente ya para aquí Vente ya para aquí Es que meter la rueda aquí ¿Vale? Sí, ahí Eso es Entra despacio Entra despacio A ver si le va a pegar Que pare ¿Cómo vas? Muy bien Muy bien Sí, ahí Vale, va bien Va bien Ahí, ahí va Sigue, sigue Ahora para aquí un poquito Ahí Sigue A la izquierda Ahí te va a cruzar Ahí te cruza Ahí pega una frenadica Mira, mira Frenadica Frenadica Dale, dale Suave, para aquí Ahí No, recto Ahora recto Sigue recto Sigue recto Suave, recto Desacrata ¿Quieres que te grabe? ¿Sigue? Sí, sí Si puedes Toma, con este Sí, ahora recto Como vas, ¿vas bien? Espacio No bajes todavía Sigue para aquí Sube Ahora sí Poquito a poco Vale, ahí Suave Suave Un poquito a la Nadie Aquí Si hay que dar media vuelta Se da y ya está Hostia, pero... Escucha, yo siempre he dicho Cuando vamos de ruta Si uno no pasa Los demás Yo por mi parte Si uno no puede Hombre, claro No vamos a... A nadie A nadie A nadie A nadie A nadie No jodas No, pero quiero decirte que Que si uno dice que no Pues... Para atrás Más perfecto, visto Ah, muy bien De esa rueda Ahí, tira Tira, tira Tira Suave, suave 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 Fuerte se rompe Casi se cae Casi se cae otro Sí, pero Ves aquí Tiene que coger un poquito más allá Sí, que se abra más aquí Sí, que se abra más aquí Sí, tiene que pegar Si no, yo lo haría Hasta ahí Ahí vas bien, ¿vale? Tira, tira, tira Tira hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Ahí va Dobla ya todo Suave 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 Para, para Poco a poco Tira Esa rueda es la que tracciona Nada, para atrás Para atrás No puedes pisar la gravilla con esa rueda Vas a tener que... Vas a truchar Igual tienes que coger aquí un poco de inercia Cuando esté debajo se... Tira, tira, tira Dale, dale, dale Vale, esta atrás Dale Venga, ahí un poquito Dale Allá Venga Va, va, va Vale Vale Y despacio Sigue, sigue Es que la piedra es muy alta, ¿eh? Te puedo poner yo las chapas si quieres Ahí recto ahora Recto, recto Sigue recto Sigue recto Sigue 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 Ahora le queda, ahora le queda Sigue Sigue un poco más Ahora gira para tu derecha Ahí Despacio Sigue Sigue Empieza a subir ahora, ¿eh? Despacio Un poco más Un poco más Ahí Vale Frena de mano Aterrizar Ya ha pasado ya Sí, ¿no? Sí Eso sí como en tres piezas Con unos colmillos y tal Luego atrás No sé si te has fijado como lo lleva Aquí debajo de la puerta Pues si apoyas Que no desencaje la puerta Hostia Hostia, qué bien Chulos Si Todavía todo conectivo Hostia